Hola, ¿qué tal, amigos de Periódico El Nacional? Mi nombre es Rubí Rosas y el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es Iván El Foreño. Un aplauso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bien contento de andar acá en tierras regias. Tierras regias. ¿Cómo te ha ido aquí por aquí? ¿Ya exploraste? ¿Qué tal? Ya, pues, fíjate que llegamos por la noche, un vuelo un poquito pesadito. Venimos de León, pero bien, llegamos. No hemos tenido como mucha oportunidad, a lo mejor día, de dar el rol todavía. Pero al ratito, esperemos, nos dé tiempo. Y si no, pues ya habrá oportunidad de venir a disfrutar. Pero la verdad es que bien contento. Bien contento de los medios que hemos visitado hasta ahorita. Nos han tratado muy bien. Y bueno, Iván, ¿vienes con Nuevo Sencillo? Así es, RH, que ya está en plataformas digitales. Ya está el video de YouTube, que afortunadamente por ahí ya llegamos a los tres millones de vistas, que no sé. Yo me había quedado en dos y hace ratito en la mañana nos metimos. Dijimos, vale, no, pues está gustando. La verdad es que bastante el tema. Algo diferente, como platicábamos ahorita, a lo que veníamos manejando, era un estilo más como norteño banda. Y de repente la gente en redes sociales nos empezó a pedir que, oye, ¿para cuándo algo más belicón, algo más tumbado? Y nosotros, ay, pues no sabemos. Es la moda. Es la moda de ahora. A veces es renovarse o quedarte ahí. Entonces nos lanzamos a la aventura y afortunadamente nos está yendo bien con el tema. Llevamos un mes que lo lanzamos y vamos muy bien, afortunadamente. Y de hecho estamos viendo ahí el video musical que de hecho, mucha fiesta. ¿Quién se le ocurrió hacerlo de esta manera? Es que fíjate que cuando, este tema yo lo escribí. Entonces cuando lo estaba haciendo, justo yo venía de una fiesta. ¿Andabas tomado? No tomado, pero estaba tomando. Que es casi lo mismo. Es que dicen que uno borracho piensa más acá se... Ay, pues yo creo que al revés, ¿no? Como que cuando traes unas copitas encima, como que no funciona el cien. Pero ahí salió. Sí, pero fíjate que yo traía ese mood de fiesta. Entonces llego allá a casa, saco la guitarra, empiezo como a probar con algunos sonidos, algunos acordes y empieza a salir la letra de la canción. Me eché todavía unos cabellitos de tequila y se dio a ICRH y lo mando a la disquera, que Tonic Music les manda un saludo. Y me dicen, ahora le va, nos gusta, creemos que puede funcionar, es lo que está sonando hoy. Entonces lo vamos a darle y afortunadamente el camino se está abriendo bastante con esta canción. Y si te puedes echar un tonito de la canción, así cortito. Sí, claro, que empieza... Te tengo una propuesta, ven, acércate. No puedo dejar de mirarte y tú tampoco a mí. La neta me traes bien alucinado. Eres puro exceso y yo quiero de esos, de esos labios que me invitan a pecar. Bendito duraznito que hoy voy a cenar. Algo así empieza la canción y... ¿Quieres escucharla completa? Láncense ahí a YouTube, a redes sociales. Exactamente. Oye, pero cuéntanos un poquito por qué se llama CRH. CRH porque el coro dice... Te invito a CR en el H, pero pongámonos en modo salvaje. Es como la continuación del coqueteo. Sí, del coqueteo. Ya nos echamos unos traguitos. Vénganse para acá, vámonos a otro lugar. Entonces va por ahí. Y bueno, ahorita comentabas de que ya has hecho música así más regional, pero ¿cómo te sentiste tú al incursionar ahora en lo que es novélico? O sea, ¿cómo te sentiste a tu comodidad? Salir de tu zona de confort, eso es real. Ahorita que dijiste la palabra comodidad, yo creo que a veces cuando te sientes cómodo con algo es momento de hacer... Algo nuevo. Algo diferente. No podemos mantenernos mucho tiempo en zona de confort porque significa que estamos tal vez estancados. Entonces, el salir de esa zona de confort como compositor, como intérprete, sí nos llevó a algo bastante interesante que es lo que está pasando hoy con CRH. Entonces yo creo que funciona el salirse de la zona de confort. Ahí está. Pues ya vieron el video para que lo vayan a ver a las plataformas. porque está la verdad para echarse un fiestón. Ahorita ya lo menciono, Iván. Sí, mira, ahí están los tequilazos, pura fiesta, el baile y baile. Oye, Iván, ¿y esto es un sencillo que va a pertenecer a un nuevo álbum? ¿Cuáles son tus planes? Pues fíjate que ahorita ya el tema del sencillo, el álbum como tal completo, pues ya creo que está un poquito... no fuera de, pero es probar ahorita con sencillo, ¿no? Nos vamos rola por rola, rola por rola. Tal vez presentemos el EP para principios del próximo año, pero ahorita estamos probando, ¿no? O sea, probando qué le está gustando a la gente y afortunadamente esta línea creemos que es la que les está gustando. Entonces no sabemos qué vaya a pasar. ¿Quién sabe? Y aparte, ¿nos podrías adelantar si en este proyecto tendrías alguna colaboración o no se puede decir? Sí, ya andamos en pláticas. Todavía no definimos nada con nadie, pero estamos ya en pláticas con gente ya que está bien posicionadas y gente que está también como artista emergente. No sabemos con quién sea la buena. Decimos mucho esto, no hay que estar tirando gol mucho. La portería, portería en una de esas entra y nos vamos para arriba. Y aparte porque ya has trabajado con algunos de ellos, como son Jessy Joy, ¿verdad? Sí, fíjate que tuve oportunidad en todo el recorrido que llevo ya en la música. Antes yo andaba en diferentes agrupaciones, casi, casi es donde faltaba vocalista y me lanzaba yo. Anduve en carnavales, ferias del pueblo, en muchos eventos masivos. Y fue donde tuve oportunidad de alternar artistas como dijiste ahorita con Jessy Joy. En carnaval de Mazatán me tocó alternar con Camila. Con Camila hicimos soundcheck ahí pegadito, nos tocó el soundcheck. Y en Ciudad de México también tuve oportunidad ahí con Intocable, con Pesado, capaz de la cierre en su momento. Y todo eso me dio las tablas con las que hoy puedo disfrutar un escenario y con la que hoy puedo entregarme al público. Y bueno, Iván, ahorita de que también ya nos contaste de tu experiencia, tu nuevo sencillo, ¿crees que pueda haber algún tour por aquí, por Monterrey o distintas partes de México? Sí, pues a eso venimos acá a Monterrey a nuestro tour de medios, pero queremos regresar obviamente a cantarles, a hacer show, a estar en sus festivales, en sus conciertos, así para que todos los empresarios que nos estén viendo, márquenos, échonos un grito, nosotros venimos acá a entretenerles al público. ¿Y qué crees que le falta, Iván, para ser alguien más renovado? Porque dices, ahorita ya con otro género, pero ¿qué crees que falta en tu carrera? Pues yo creo que más bien, seguí trabajando cada vez, a veces mira como, yo creo como artistas de repente decimos, ay, ya sacamos la canción, ¿no? Y ya hasta como que te sientes como un poquito de relajación, pero es cuando más tienes que meterle a la promoción, al estar compartiendo, ahorita ya tenemos todos los medios, ¿no? Que es los Reels en Instagram, publicaciones, historias, en Facebook, en TikTok, en Spotify, en YouTube, ya tienes muchos mecanismos para bombardear a la gente y a veces no da tiempo, pero no queda otra más que estar ahí pegadito con las redes sociales, plataformas digitales, y también lo tradicional, ¿no? Que es el periódico, la radio, ya es un mundo lo que tenemos oportunidad hoy para difundirnos, entonces es importante seguirle trabajando. Y ahorita que dijiste las redes sociales, hay por ahí bien tus redes que te gusta hacer TikToks de tu canción. Sí, pues fíjate que la neta es que no usaba mucho TikTok, o sea, me gusta bastante, pero apenas empezamos ahí como a picarle un poquito más a TikTok, justo lo que te digo, ¿no? Estábamos enfocados de repente a sentarte como compositor, entregar propuestas a la disquera, pero a la vez tienes que ese mismo día estar ahí activo en redes, en TikTok preparando reels, entonces es un mundo de cosas las que tenemos que hacer hoy para poder llegar al público, pero yo creo que si eres constante, pues en algún momento va a valer la pena todo el esfuerzo. Y aparte porque tienes estilo de vaquero, y luego si ustedes lo ven ahí en redes sociales, tienes estilo con sombrero, sus camisas, ¿verdad? Bailar, algo que te representa mucho. Sí, nos gusta meterle como el estilacho, es lo que definimos un poquito de show, también meterle un poquito de sensualidad, nos ponemos un poquito divertidos, cachondones también. Ahí van a las señoras. Las señoras, sí, ahí las apapachamos, sí, de todas las edades, de mayor edad, de mayores edad para arriba. Así es. Pues bueno, aquí ustedes, si ya siguen ahí, van en redes sociales, que anda aquí en Monterray, ahí lo pueden seguir, donde anda para que se puedan tomar una foto con él, y también para que vayan a escuchar su nuevo sencillo, que está muy bueno, y esto ya lo pueden poner en las fiestas. Digo, ya se viene Halloween, ya se vienen las fiestas navideñas, digo. Ya vienen las posadas, ahí para que pongan en su posada, en la fiesta de fin de año, Navidad, todo, la que sea. Viene la temporada de fiestas. Así es. ahí está CRH para que se animen. Bueno, muchísimas gracias, Iván, Iván el Foreño, para que lo busquen en redes sociales. Y pues para ahí, para que también sigan más al pendiente aquí en Periódico El Nacional. Listo. Gracias.